La crisis que enfrentamos en la Iglesia nos llama a todos los católicos del mundo a que nos unamos. Desde Brasil deseamos promover esa unión con nuestros hermanos hispanoamericanos a través de contenidos audiovisuales. Por eso consideramos esencial empezar a producir contenidos para todo el mundo. Mi nombre es Luis Pichinali y hoy formo parte del Centro Don Bosco, una asociación brasileña de laicos católicos dedicada a la defensa de la fe y la promoción de la tradición de la Santa Iglesia Católica. Nuestro compromiso se refleja en la creación de libros, cursos y clases gratuitas y contenido original como el documental que están a punto de ver, del cual fui director y guionista. En este momento crucial, los laicos tenemos la oportunidad única de ser agentes de cambio y defender con fervor a nuestra amada Iglesia. Es nuestra responsabilidad ser luz y sal de la tierra, demostrando nuestro amor y lealtad hacia nuestro Señor Jesucristo. Presentamos de manera gratuita nuestra primera producción internacional con el propósito de concientizar a todos los fieles sobre un grave problema que enfrentamos en la actualidad, la práctica de la comunión en la mano. Sabemos que este tema es considerado tabú para muchos católicos, por lo que vemos la necesidad de abordarlo en profundidad para comprender mejor algunas de las posibles consecuencias. Estas iniciativas requieren recursos significativos y necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes para continuar con nuestra misión y producir más contenido como este en honor y gloria a Dios. Los invito a hacer clic en el enlace disponible en la descripción o escanear el código QR que está visible y realizar una contribución a través de nuestra cuenta de Paypal. Espero disfruten del documental y que viva Cristo Rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un único que ya te suspendo en el ejercicio de tus ministerios ¡Gracias! Y que voy a poner en entredicho la parroquia del Carmen. No, la pregunta es si diste la movión en la boca o no. No, la pregunta es si diste la movión. Mi nombre es Álvaro Méndez, tengo 39 años. Tengo una familia católica desde cedo. Como el ambiente en el que vivía era un ambiente católico, tiene esa noción de la existencia de Cristo, de los santos. No tanto una infancia de oración diaria, era más una realidad que se percebía transcendental, que existía, pero no una realidad en la que tenía un contacto más profundo. Entonces, se va creciendo, se empieza a tener acceso más a televisión, los amigos del ensino médio, ya ningún católico, los profesores menos aún. Y creo que ese proceso se desarrolló porque el sistema escolar está completamente en manos de los revolucionarios. Entonces, en ese ambiente ya fue siendo construido un proceso de apostasia silenciosa. Todo lo que he aprendido, al menos con la convivencia, con las hermanas, con las misas en domingo, y rápidamente aquello se esvaió. Aquele proceso de afastamento cada vez mayor que se aprofundó en la universidad. Entonces, cuando me preguntaban si yo era católico, yo respondía que sí. Entonces, yo me via como católico, pero sin tener una idea mínima de lo que era ser católico. Só que como aquella fea católica que yo tenía en el ensino fundamental era una fea mucho más cultural que enraizada en la doctrina, yo no via, por ejemplo, el problema en ir a misa en un domingo en un mes y en esa misa allí como un gato. Y todo comenzó a mudar por una coincidencia del destino. Yo era concorzado de la caixa y en mi sector existía un ateu, un protestante, un liberal, personas de todos los tipos. Y era recorrente, en la sede de la caixa, en algunos momentos durante el día, que entrasse en un debate de una atmósfera religiosa, porque yo tenía un ateu visceralmente anticatólico y un protestante también visceralmente anticatólico. Y ahí cuando yo entraba en ese debate, yo comecei a querer saber cuál era la posición católica sobre cada uno de los temas que eran levantados. Y ahí encontré uno de los dos grandes sites del momento, que era Monfó. En Monfó existe un gran intelectual, doctor en Historia, por la USP, y ya de edad avanzada, llamado Prof. Orlando Fedeli. Entonces hay que enseñar el catecirco. Pero además de enseñar el catecirco, hay que enseñar para el pueblo a perder unas cosas, que es sabiduría. Los donos del Espíritu Santo son siete, y el primero es sabiduría. Y lo que más me llamaba atención es porque personas de distintas ideologías enviaban cartas y él iba allá y refutaba con maestría. Entonces comencé a traer esos argumentos del site y colocar esos argumentos en las discusiones que yo tenía en el banco. Entonces ese proceso de defensa de la Iglesia Católica en el ambiente de trabajo fue muy movido en ese inicio por una cuestión de orgullo. Entonces fue un movimiento de no amar la Iglesia Católica por lo que ella es, por las gracias que ella disponibiliza por ser camino de salvación, pero por su papel de gran constructora de la civilización ocidental. Fui haciendo lentamente ese proceso de vuelta a la Iglesia hasta entender que yo debería retornar a misa todos los domingos, tener confesión regular. Fue un proceso de vuelta a la Iglesia Católica en el momento en la Iglesia, en Brasil. Entonces, el Brasil vivía un gran momento de efervescencia cultural, las masas comenzaban a se descubrir como personas adeptas a las propuestas de derecha y empezaron a ir a la calle. Pero ese proceso facilitó con que identificase grupos en Belo Horizonte de una orientación más a la derecha o entonces católica. Y allí fue siendo concebida y gestada la idea de que necesitábamos hacer algo por Brasil. Y resolvemos, allí entonces, fundar en 2016 el Centro Dom Bosco. Entonces, en ese año de 2016, es justamente aquel periodo que coloco como el de una conversión definitiva. Aquele domingo, yo no tenía conseguido ir a Santa Missa Tradicional. Entonces, yo acabo de ir a una paróquia cerca de mi casa. Todo estaba corriendo normalmente hasta que llegó el momento de la Comunión. Yo estaba en el banco y yo via todas las personas comungando en la mano y en pie. Y ahí, una, dos, tres, cuatro. Y yo, mirando aquella fila, estaba en mi corazón. Yo estaba esperando ver lo que iba a suceder con alguien allí a partir del momento que ella se ajoelhara para comungar. Solo que eso no sucedía. Y la fila iba a ir, la duda en mi corazón aumentando, comungo o no. Solo que yo recibí un ímpeto de no, yo voy. Y fui literalmente el último a comungar. Cuando toda fila ya tenía pasado, yo fui y me ajoelhei en frente del sacerdote. Y ahí, ¿cuál fue mi sorpresa? En un momento en que él no reagió. Entonces, él no entregó. Él no entregó. En ese momento, yo percibí que él no iba a entregar la Comunión en boca para mí. Y yo fui ajoelhado, olhando para él. Aqueles segundos empezaron a se pasar como una eternidad. ¿Entrego o no? En un momento, yo tuve la reacción de hablar para el padre el siguiente. Bueno padre, yo tengo derecho de recibir la Comunión en boca y de los ojos. O porqué yo tenía derecho, yo no sabía defender con exatidad en aquel momento, pero yo sabía que yo tenía. Entonces, yo dije estas palabras para el sacerdote y, y, incluso así, él no me resolví no entregar. Entonces, yo me levanté, salí de la fila de Comunión y fui me dirigiendo al banco. Cuando yo volví para el banco, yo sentí una paz interior. Porque, en el fondo, yo sabía que yo tenía sido impedido de comungar solo porque busqué prestar la devida reverencia a Dios. Yo fui percebiendo, ¿no? En el momento en que yo debería investigar por qué estas cosas estaban sucediendo. Por qué, en el Brasil todo, personas no podían comungar en boca y de los ojos, y por qué yo pasé por esa situación. Entonces, diante de todo este cenario, yo resolví estudar el problema de la Comunión en la mano. Conunión de la Comunión. ¿Cómo definiría Eucaristía? ¿Qué es Eucaristía para el Señor? Ah, para mí, y ahora. Esa es la respuesta que ella tiene, ¿verdad? Esa es la respuesta que ella tiene. ¿Qué es Eucaristía para ustedes? Yo soy una reverencia, ¿verdad? Y cuando se hace común, ¿hay una forma preferencial para el Señor? Porque hoy en día, algunos comungan en pie, otros ajoelhados, unos en la mano, otros en la boca. Siempre de joelho. Sí, ajoelhados y en la boca. ¿Ajoelhados y en la boca? Yo no tengo común en la mano, pero una vez, cuando estaba en mi catequésio, en el inicio de mi experiencia con Dios, fue esa experiencia del presépio. Para mí, fue muy fuerte, Jesús recibido en el presépio. Todo el lado, todo el jeito. Es muy difícil ver ajoelhados, pocos, pocos ajoelhados. Yo ya conmungué en la mano también. Bueno, yo, por lo menos, soy escrupuloso. Ah. Entonces, tengo miedo de dejar un pedazo del cuerpo de Cristo se espalhar o se perder. Entonces, los que pegan aquí, hasta van a ir. No entran, ni van para el banco conmungar. Siempre en la mano. En la mano, en la boca. En la boca. Preferencialmente en la boca. No, no común. Ah, ok. Es que hay las manos limpias y el corazón puro, para poder tocar en el Señor Jesús, el Señor sagrado. No, no común. No, no común. No, no común. No, no común. ¿Es verdad que Jesús está físicamente presente en la Eucaristía? ¿Es verdad que Jesús está presente en nuestros corazones cuando nos lembramos de Él? No, es una presencia diferente. La Eucaristía tiene la presencia de un cuerpo humano. Es una presencia substancial, pero es un cuerpo humano. Una manifestación divina del milagro eucarístico. Un supuesto milagro relacionado con una hostia en una población mexicana. El milagro de Lanciano es el primer, y muchos creen, el mayor Eucaristía de la Iglesia de la Iglesia. La Eucaristía es la fuente de la inspiración y la fuerza para llevar la nueva evangelización. La Eucaristía es la expresión más perfecta de nuestra vida cristiana. No mundo que no entiende de substancia, es claro. Esto causa un poco de escándalo, un poco de dificultad. Cuando el Padre consagra el pán, la substancia de pán no es mudada por la substancia de cuerpo, sangre, alma y divindad de Jesús. No, la substancia de pán es mudada por la substancia de cuerpo. Y por concomitancia está presente también el sangre, la alma y la divindad. Un escándalo para quien no tiene fe. Pero para nosotros, los católicos, es la columna de nuestra iglesia. Siempre llega gente nueva queriendo conocer el Centro Dom Bosco. Y durante nuestras investigaciones, recibimos la visita de la simpática señora Nelly Araújo. Entonces, aproveitamos la oportunidad para hablar con ella. Yo fui a una misa, en Belo Horizonte, y fui para comungar en la boca, porque yo tengo el hábito de comungar en la boca. Y yo fui conmungar con el Padre, no era con ministro, no. Y cuando me coloquei para recibir la hostia en la boca, el Padre rispidamente dijo, no, en la mano. No, en la mano, yo recibí así mismo, Jesús, porque lo más importante era el Jesús y no la postura de Él. Y fui conmigo y me sentí, llorando mucho, porque yo creí en Jesús y recibí a hostia y fui me sentar, llorando mucho, porque yo no merece eso. Jesús no merece lo que están haciendo con Él, en la casa de Él. ¿Cómo se sentió cuando el Padre negó la Eucaristía para la señora? No, yo fiquei asustada, yo nunca esperaba escuchar eso en las misas, sabe, más respeto con aquel que murió por nosotros, ¿sabes? Y, Dios de Dios, mi primera Eucaristía yo no me olvido, fue ajoelhada. A Santa Missa, para mí, es un momento más sublime, es un momento en que Dios me escogió, así como me escogió a todos, y me escogió también para que yo vivesse junto a Él, junto, haciendo parte de todo el sofrimiento que Él hizo. ¿Por qué tantas personas ya saben, a Eucaristía, de una forma tan desrespeitosa? Yo creo que aún no conocen Jesús Cristo. Ainda no conocen Jesús Cristo. ¿Entend пл은? de que parte de esta cuerpo? manio manio cuando te voy a mí manio, manio No, no. Fuíso muy de el corto de Cristo. Fuíso de el corto de Cristo, ¿verdad? Eso, ayúdame. Mátale, ayúdame. Mamá, mamá. La partícula de Icarina. Viste la partícula, rájate. Quédala, amigurada. ¡Activa la parte de Cristo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Fíjate al canal. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunos votan a desnudir, algunos lo reciben en sus manos. Tu tuviste algunos, lo que yo sentí, que eran grandes comentarios y pensamientos en la posición de la iglesia. ¿Puedes compartir eso con nosotros? Desafortunadamente, algunas personas empezaron a rebelar en algunas partes de Europa y decían que quieren comunión en sus manos y no quieren en sus manos. Yo percebi que yo necesitaba recorrer a una autoridad en un tema que me dicesse lo que era correcto y lo que era errado en todo esto. Y ahí, cuando pensamos en autoridad en el tema, viene la imagen de un bispo. Bueno, pero ¿cuál bispo? No es verdad. Comunión en sus manos nos ha traído muchos headaches en la iglesia. En nombre del Padre, del Filho, del Espíritu Santo. Amén. Nos queremos saber, da perspectiva del Señor, o que es la Santa Missa y cuál es la importancia de la Santa Missa para los católicos. Bien, la Santa Missa es, sustancialmente, el mismo sacrificio de la cruz. Entonces, yo digo, sustancialmente, el mismo sacrificio, solamente el modo, que es decir, el aspecto secundario, que es el modo de ofrecer, es diferente. Este acto de sacrificio fue una glorificación perfeita y sublime y hasta infinita de Dios, porque fue ofrecida por una persona divina, que es Jesús Cristo. Por eso, el sacrificio de la Missa es el corazón de la vida de la iglesia, el corazón mismo. Entonces, aquello que el corazón era para el cuerpo, esto es la Missa para la vida espiritual de la iglesia. Existe una forma preferida, históricamente, por la iglesia, por la cual estos fiéis pueden mejor reverenciar y adorar a Dios, en el momento de la Eucaristía? En los primeros séculos, en algunas regiones de la iglesia, había la así llamada comunión recibida en la mal. Pero aquí hay mucha confusión y hasta muchos mitos. Precisa desfazer los mitos. Y no era permitido que los leigos tocárselen con los dos dedos, la ósea o pón. No podían tocar, pero deberían ser inclinar con la cabeza muy profunda y tomar directamente con la boca el Santísimo, en la palma de la mano. Y después purificar la palma de la mano para que no dejara ningún fragmento de la Eucaristía. No fue una comunión en la mano como hoy, son, essencialmente, formas diferentes. Quase instintivamente a iglesia, sea en Oriente o Ocidente, a partir del século VII o VIII, que ya tenemos documentos, que comenzaba a dar a Santa Comunión directamente en la boca para evitar al máximo perigos de perder los pequeños fragmentos y también de otros inconvenientes de la sacralización. En el inicio del segundo milenio, comenzó casi instintivamente en la iglesia romana, en el rito latino, que los fíes se ajoelhaban recibiendo la Comunión porque reconocían que aquí es la plenitud de la divindad presente en esta pequeña ósea. Toda la divindad. Y nos debemos frustrarnos diante de la divindad como hacen los ángeles en el cielo. Esta forma hoy de la Comunión normal, que es calvinista, nada de ver con la iglesia antigua, destruye la fe en la presencia real, en la transubstanciación, destruye el gran sentimiento, el senso de reverencia, de sublimidad, de sacralidad, y expone nuestro Señor a una desacralización en masa. Y, no obstante de eso, infelizmente, Pablo VI, en el siguiente año, en el 69, autorizó la Comunión en la mano. Y que cada conferencia biscopal podía introducir, con la votación de dos tercios, pero no se puede votar una cosa que en sí es perigosa y minimalista al Santísimo Sacramento. No se puede. Por eso era fatal, irresponsable por Pablo VI, que él autorizó. Él no debería autorizar. Él debería defender Jesús Cristo y la Eucaristía. ¿Houve resistencia de bons bispos en las dioceses, a este movimiento de comunión en la mano? A mi conocimiento, única excepción, el bispo ya saludoso, falecido, Rodolfo Leise, un santo bispo, según mi opinión, de Argentina, de Dioses de San Luis en Argentina, que él es el único que resistió y no permitió en la diocese de él la introducción que la conferencia biscopal hizo. ¿O señor acha que sería válido irnos atrás de intelectuales argentinos que puedan nos dar una visión de cómo fue la resistencia y la introducción de la Comunión en la mano? Sí, claro, porque esta resistencia va a entrar en la historia como un acto heroico de este bispo y también de legos. Y ahí la entrevista con Don Atanás de Schneider abrió muchos horizontes de lo que podía ser hecho. Me llamó mucho la atención ver cómo los argentinos tenían postergado la introducción de la Comunión en la mano. Hubo un hombre que se tornó un símbolo de defensa de la Comunión en la boca y de los joelos, que fue Monseñor Leise. Él escribió un libro que entró para la historia de este debate entre Comunión en la boca y Comunión en la mano, que era Comunión en la mano, documentos y historia. Él va a decir, el bispo, que la historia de la introducción de la Comunión en la mano no es otra cosa que el triunfo de una desobediencia. Entonces, ficou en mi corazón, tanto por los libros, como por la entrevista con Don Atanás de Schneider, de que yo necesitaba ir a Argentina. El 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 Un Sí. Ficamos sabiendo de un encuentro que reuniría grandes intelectuales católicos argentinos. Entonces, yo tuve la oportunidad de conversar con varios intelectuales de renome. Un de ellos es el Dr. Mario Camponito. Hay una gran confusión de ideas. Concusión que lamentablemente llega incluso hasta aquellos que por su propio oficio y misión deberían ser los encargados de clarificar las ideas y de discernir dónde está la verdad y dónde está el error. Yo siempre dije que la Comunión en la mano es una historia de desobediencia, ocultamiento y engaño. ¿Qué pasó en Argentina en este periodo de 1969 a 1996 en relación a la Comunión? Lo que pasó fue lo siguiente. Nuestro episcopado, desde que se cerró el concilio hasta los años 90, 90 y pico, fue un episcopado que podríamos llamar, no tradicionalista, pero sí, en su mayoría, conservador. Eran obispos que no querían, digamos, introducir demasiadas novedades. Ahora, el sector progresista en los años 60 y 70 no se dedicó mucho al tema de la Iglesia, se dedicó a la política. Los obispos progresistas promovieron toda la izquierda revolucionaria y muchos sacerdotes y muchos católicos laicos entraron en las guerrillas armadas. Aquí, por ejemplo, fue muy fuerte el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Entonces, todo ese tiempo estuvieron ocupados, digamos, más bien en la guerra política. Pero cuando finalmente la guerra política termina, allá por los años 80, se acaban, es como que este sector progresista se aboca más bien a los problemas internos de la Iglesia. Y ahí empieza toda la presión. Y yo les voy a contar lo que me contó un obispo amigo mío, que es tradicionalista. ¿Cómo surgió esto de la Comunidad en la mano? Cuando se hace la reunión en el año 96 de la Conferencia Episcopal Argentina, el sector progresista quería que la Conferencia Episcopal se pronunciara contra la dictadura militar. que hicieron mea culpa, que la Iglesia admitiera que había colaborado con la dictadura. Lo cual no era cierto. Querían eso. Parece que se llevó a un acuerdo. El sector conservador dijo, bueno, la declaración de mea culpa no. La Comunidad en la mano sí. Lo grave de todo esto, Álvaro, es que nada de estas cosas surge como un deseo genuino de servir a la Iglesia o de procurar que los fieles católicos nos santifiquemos. Surgen de grupos de poder. Son grupos de poder, grupos de presión, lobbies. Y eso realmente es muy doloroso. En la medida en que en la tradición de la Iglesia se va haciendo clara y cada vez más profunda la conciencia de la presencia real, el modo de tratar el Santísimo. Tanto por el sacerdote inmediatamente después de la confederación como a la hora de distribuir la Comunión se fue haciendo cada vez más cuidadoso en orden de manifestar esa presencia. Claudio Maeregger es otro gran intelectual argentino y él tuvo una oportunidad de desarrollar allí para nosotros todas las cuestiones teológicas y cómo fue ese movimiento da Comunión en la boca a lo largo de la historia. En los primeros siglos no está del todo definida la modalidad con que en cada rito se realiza la Comunión. Y de hecho tenemos informaciones distintas y en conjunto pocas, escasas. Se ha dicho, por ejemplo, que durante mil años todos los cristianos comulgaron en la mano. Eso es algo claramente falso. Nadie tiene derecho a hacer una afirmación histórica de ese tenor porque no sólo no es cierta sino que no existe fundamento documental alguno para afirmarlo. Pero la cuestión teológica que es la más importante, la primordial nos lleva a darnos cuenta que en todos los ritos tanto de Oriente como de Occidente en la medida en que los ritos se van constituyendo y se van configurando con precisión la Comunión en la mano tiende a desaparecer. Un principio que empieza a aparecer ya en los tres primeros siglos en los siglos de las persecuciones a los mártires es que la Comunión sólo la distribuye el sacerdote que ha consagrado. ¿Y esto lo sabemos por qué? Porque se hace una sola excepción a eso y es para los tiempos de persecución en que los fieles se ven necesitados de llevar la Eucaristía a sus propias casas para consumirla. Es la única excepción que se hace. Y si se hace por vía de excepción significa que no es la práctica común. Lo que sabemos por algunos textos patrísticos que, insisto, son escasos y se refieren a determinadas sedes no se pueden extender al conjunto de la Iglesia. Historiográficamente no hay derecho a hacerlo. Pero lo que sabemos es que cuando los fieles recibían la Comunión en la mano la disciplina era que la recibían en la mano pero no la tomaban con la mano. Lo primero que hay que decir es que esto acontece en el marco de las amplias transformaciones litúrgicas que siguen al Concilio II del Vaticano. Es en ese marco histórico que algunos episcopados de Europa van a proponer que se les permita distribuir la Comunión en la mano. Empieza siendo la solicitud de un permiso. Se trata del holandés del episcopado holandés del belga y de alguna diócesis de Alemania y de Francia. Es curioso que empiece en Holanda el asunto donde mitad de la población históricamente era católica y la otra mitad calvinista precisamente. Parece formar parte de un juego ecumenista totalmente extraviado. La forma de aproximar la forma de comer al Capón. Sí, más que de aproximar de unificar lo que no puede unificarse porque tenemos de un lado la Santa Misa y del otro lado una ceremonia en la que no hay ni sacerdotes ni consagración ni por lo tanto sacramento eucarístico. La estrategia que se desarrolló históricamente fue primero pedir el permiso y se pide el permiso porque se alega que es una costumbre que ya se ha introducido lo cual fíjese usted es un un verdadero disparate desde el punto de vista del derecho litúrgico porque una mala costumbre o una costumbre abusiva que se ha introducido lo que hay que hacer es eliminarla no pedir que se conceda el permiso para continuarla. Ese permiso fue concedido a pesar de que la consulta que se hizo desde la Santa Sede al conjunto de los obispos del mundo señaló mayoritariamente que no era procedente ni conveniente el otorgar el permiso a pesar de lo cual el Papa Pablo VI concedió el permiso. Segundo la falacia de ahora somos fieles adultos que nos hacemos cargo de nuestra propia realidad que no somos como niños a los que hay que decirle por donde ir lo cual ya lleva toda una mentalidad revolucionaria implícita, ¿verdad? Y antibíblica también que el propio es el Señor Jesús que usted dice que el reino de los cielos pertenece a las niñas. Así es, así es. Y el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Así es. En la nación argentina hubo un hombre que se tornó un símbolo de defensa de la comunión en la boca y de los cielos que fue Monseñor Láez el bispo de la diocencia de San Luis. ¿Y cómo se trabajó? ¿Y cómo se permitió? Siempre que una conferencia aprobaba yo me preguntaba ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué antes mantuvo la comunión en la boca y ahora ¿por qué en la mano? Y ha habido presiones y me llama poderosamente la atención que en el mismo año 69 9, 11 episcopados que han recibido de Roma la orientación de como permitir la comunión en la mano. Y de ahí como una gota de aceite ¿cuál es la de Pío de Pietreutina, en San Giovanni Rotondo. Con ocasión de una disputa que se armó aquí en la Argentina sobre este tema muy particular. Y entonces él se opuso y cuando lo acusaron de desobediente justamente a él... En base al documento de Pablo VI en Memorial y Dómini justificó su accionar en base a la Santa Sede. Y como lo seguían a los documentos de la Santa Sede, y como lo seguían acusando justamente de que quería hacer su voluntad incluso de sismático, hasta ese punto llegaron, hasta acusarlo de sismático, entonces él viajando a la Santa Sede, esto nos lo ha contado muchas veces él, digamos, en Mons. Lais se dijo, acá no es necesario, y entonces San Luis hasta ese momento y después con su sucesor, que fue el obispo que tenía cargo del seminario cuando yo estudié, Mons. Jorge Luis Lona, también vale recordarlo porque también se mantuvo muy firme en esta postura, y su sucesor, Mons. Pedro Martínez, entonces ellos dijeron, no, acá todavía no está la costumbre y no es necesario implantarla. Y esto que usted decía en la pregunta, yo creo que es lo que muchas veces sufre la gente porque se los tildan de desobedientes. Pero en realidad, si uno se pone a ver lo que dicen los documentos, los desobedientes fueron otros. Y estamos en tinieblas, sin acertar con ninguna solución. Bueno, volvamos a la luz, volvamos a la luz que nos trae el río de luz, Nuestra Señora de Guadalupe, volvamos a la luz que es Cristo, volvamos a entronizar al que temerariamente desentronizamos y no dejemos que la luz se apague en nosotros. Muchas gracias. Y ahí conversamos con el Dr. Rafael Breidio Beidia, que es el doctor en filosofía, responsable por la principal editora católica de Argentina, Gladius, y editor de inúmeros libros. En noviembre del año 96, yo estuve en Roma y el día que me iba recibí un aviso de que nos iba a recibir el cardenal Ratzinger, porque el papa estaba muy enfermo en ese momento. Luego, por suerte, se salvó y reinó nueve años más. Celebró una misa y luego hablamos con él un ratito en la sacristía, solos, y me dijo que tenía una gran noticia que dar enseguida, porque lo iba a recibir a Monseñor Laíse de la Argentina y le iba a comunicar la decisión del Vaticano de que él tenía razón en defender la comunión en la boca, en su diócesis, porque él era el sucesor de los apóstoles ahí. Entonces, fue una gran diferencia y nos enteramos de una gran cosa. Esto no son problemas para los que no creen en la Eucaristía, pero para los que creemos fue una decisión bastante feliz. Cuando íbamos a tomar el avión, más o menos, no sé si era la una o las dos de la tarde que salía el avión, la misa había sido a las siete de la mañana, por esas cosas de la providencia nos sentamos juntos, pero no lo reconocíamos bien, porque yo era de Buenos Aires y Monseñor Laíse era de San Luis, una provincia lejana, en la zona de Cuyo. Pero bueno, había un sacerdote ahí y llevábamos un pesebre para pasar la Navidad traído de Roma y no habíamos tenido tiempo de hacerlo bendecir y queríamos hacerlo bendecir en Roma. Entonces, cuando yo hablaba con mamá, bueno, conseguimos el pesebre, pero podíamos haberlo hecho bendecir o llevado a la misa de esta mañana para que nos bendiga el cardenal. Y él oyó la conversación. Y entonces se presenta ahí y dice, yo soy obispo, estaba cambiado del viaje, yo les puedo bendecir acá antes que despegué el avión el pesebre. Entonces ahí nos bendijo el pesebre. Y empezamos a conversar y le digo, lo felicito. Ahí me di cuenta que era Monseñor Laíse cuando se presentó. Lo felicito. Acaba de tener una gran noticia en Roma. ¿Y cómo lo saben ustedes? Y le dice, porque nosotros fuimos los que estuvimos en el momento anterior con el cardenal Ratzinger y él terminó la entrevista porque tenía que atender la suya. Entonces souberon antes del posseo Laíse. Nosotros nos enteramos unos minutos antes que él y volvía muy contento con su decisión de que se haya respetado su rol de sucesor de los apóstoles en un tema tan importante. Y ahí yo percebi, al fin de las cuatro entrevistas, que la investigación en Argentina solo había acabado de comenzar. El arzobispo de La Plata hoy publicó una nota de opinión editorial cuyo título era Fornicación. La cultura fornicaria que se va extendiendo sin escrúpulo alguno es un signo de deshumanización. ¿Algo de animaloide aparecería en esa conducta? Porque todos ellos indicaron que yo debería buscar Monseñor Agüé, que hace bispo emérito de La Plata, un gran intelectual estudioso, profesor de seminario, con varios artigos publicados, y que él podría lanzar mucho más luzes sobre la cuestión de la comunión en la mano en Argentina. Entonces, percebiendo la necesidad de ir a Monseñor Agüé, contamos el bispo que resolveu nos recibir gentilmente en su habitación en Buenos Aires. La comunión en la mano se ha introducido de un modo arbitrario violentando y violentando la conciencia de los católicos. No se puede obligar a comulgarlo en la mano. Y nos vamos de inmediato a Denver, Colorado, donde se encuentra nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará un breve análisis sobre el cierre del seminario Santa María, Madre de Dios, de la diócesis de San Rafael, en Argentina. El noticiero ha venido cubriendo una de las informaciones más desconcertantes. Es un seminario que nunca ha sufrido un escándalo, nunca ha habido denuncias de inconducta, de homosexualidad, ni tampoco denuncias de herejías doctrinales en la formación, ni nada por el estilo. La comunión en la mano muchas veces ha ido acompañada de un desprecio de la realidad de la Eucaristía. No hay que despreciar el aspecto exterior y corpóreo de la veneración que debemos. Por ejemplo, la genuflexión. Eso es una cosa... La tradición más normal, digamos así, de la Iglesia ha hecho eso. Acá un conflicto se produjo en la diócesis de San Rafael en razón del contagio de la pandemia, del coronavirus. El obispo obligó a comulgar en la mano y además con una razón muy poco razonable como es. Simplemente para que no haya contagio. En primer lugar, que no se contagia nada. Y en segundo lugar, que en realidad se está privando a los fieles de algo que les corresponde por derecho. Yo se lo he dicho en su momento, lo oí por San Rafael, eso violenta el derecho de los fieles. Vamos a rezar el misterio de Rosario, pero también hay que ser público. El rechazo es lo que está pasando. Tenemos que manifestarnos en la calle sin miedo. Sin miedo a decir la verdad. Y a mi miedo. Y hubo todo un gran movimiento de protesto contra el fechamiento del seminario y eso fue me traziendo más indagaciones que necesitaban ser respondidas. Entonces, eso también me hizo sentir la necesidad de ir a San Rafael para conocer leigos o sacerdotes que pudiesen me dar respuestas más precisas sobre lo que sucedió en la diócesis de San Rafael. Yo comencé a perceber que todo aquello que nos víamos como un problema en realidad era algo muy peor. Entonces, al llegar a San Rafael, empezamos a ir atrás de personas que tenían vivido la situación, todo aquel drama de fechamiento del seminario de San Rafael. Y identificamos un leigo que podría nos ayudar que se llamaba José Luis. Hola, José Luis. Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Tudo bien? Todo bien. Bienvindo. Ah, muito obrigado. Adelante, adelante. Es una alegría estar aquí, que vimos como entramos en contacto con el señor, para conversar un poco sobre el seminario de San Rafael. Ah, bueno, sí, bienvenido. Muchas gracias por estar en casa. Bienvenido. Pasen, pasen. Da licença. Adelante. Falan mucho sobre el seminario de San Rafael. Y yo gustaría también, de su visión, José, sobre cómo era la vida en el seminario de San Rafael, cómo los leigos vian la calidad, percebían la calidad de este seminario. Bueno, el seminario de San Rafael comenzó por Mons. León Cruz, un obispo bien tradicional, digamos, ortodoxo, ¿no? Y, bueno, comenzó con el padre abuela y el padre escurra, acá en la calle Tirasso, y luego se formó el Instituto de los Veros Encarnados y se hizo el otro seminario, ahí en la calle El Charán. Entonces, tuvimos la oportunidad de tener en San Rafael dos seminarios muy importantes. En algún momento, parece que comenzó a haber una percepción mayor en relación a uno de estos dos seminarios, que es el seminario de San Rafael. ¿Cómo fue esta persecución a los seminarios? Que me parece que era uno de los seminarios más llenos de toda Argentina, ¿no? Sí, yo lo que te puedo decir es que hubo algunos reparos con los monseñores que vinieron después de Cruz, hubo bastantes reparos, ¿no? Especial Mons. Taussig. Y anteriormente, también. También ya había problemas. Sí, hubo muchos problemas, ¿no? José, ¿cómo ha sido tu experiencia en la Santa Missa aquí en San Rafael? Cuando vas a la Comunión, ¿cuál es el modo que has elegido para comungar? Tradicionalmente en San Rafael se comulgaba en la boca, siempre se comulgaba en la boca, y sin tener un catechismo muy profundo, esto es un entendimiento, uno entiende que es una forma superior, porque se lo está dando a alguien que está consagrado. Nosotros siempre hemos preferido comulgar en la boca. Entonces, cuando aconteció lo de la pandemia, que hubo todo este problema, nos causó rechazo. Más sabiendo de los sacrilegios y las cosas que se cometen con la Eucaristía, entonces siempre hemos preferido comulgar en la boca. Uno siempre tiene que aspirar a lo más perfecto. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Cristina Latina, bendito tú eres entre todas las mujeres, Y esta historia de la diocese de San Rafael empieza atrás, en la arquidiocese del Paraná. Y todo esto por obra de un gran monsenhor, el bispo Tortolo, que hizo un seminario que atraía todas las grandes vocaciones de Argentina. Naturalmente, como estamos en un periodo de crisis profunda, después de que este bispo salió de la diocese, el seminario fue muy perseguido. Los seminaristas, en este proceso de perseguición, salieron de la diocese del Paraná y encontraron abrigo en otro gran bispo, que era Monsenhor Kruk, de la diocese de San Rafael. Tuvimos un pastor, un pastor que para el bien de sus ovejas y por amor a la iglesia, levantó una de sus mayores obras, el seminario diocesano Santa María, Madre de Dios. Por él perdonó incurias, soportó envidias y rechazó halagos. En ese semillero puso sus esperanzas, afirmado en la liturgia cuidada, sencilla y solemne, en la recta doctrina, en el ejercicio de la caridad y en el servicio a tu hijo, en el apostolado. Pero Monsenhor Kruk era un gran bispo y aguantó con mano de ferro todas las perseguiciones y hostilidades del resto de la diocese, tendo apoyo directo de Roma, que entonces era el Papa Juan Pablo II. Pero Monsenhor Kruk eventualmente va a morir, hasta que assume Monsenhor Taussig. Por este video me dirijo con mejor amor de padre a aquellos fieles que piensan que está mal comulgar en la mano. Entonces Monsenhor Taussig, un hombre muy político, empieza a perceber que tal vez aquella formación ortodoxa dos seminaristas no estivesse mais na tónica do día. Esto no es nada. Aquí estoy, como ustedes saben, el padre Luis Ricardo Contabuta. Soy ex-aluno del seminario de San Rafael, ordenador de la diocese de San Rafael. y hoy trabajando en una parroquia de la diócesis de Alicante, en España. Yo quiero hablar de algo que está presente en la vida del seminario y que tiene mucho que ver. ¡Hoy! ¡Álvaro! Padre Luis, ¡mucho gusto! ¡Su abención! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Pase! ¡Alecense! 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 Y así fuimos educados, digamos, y formados en la filosofía y en la teología, gracias a Dios. Los frutos que dieron esos años fueron excepcionales. Tuvo que sufrir mucha persecución. Hicieron informes falsos, informar a Roma falsamente sobre el seminario. Recuerdo en una reunión de clero, estábamos todos los sacerdotes de la diócesis, y Monseñor Garlatti propone el tema de la comunión en la mano y el clero dijo ¡No! ¡No! Yo luego fui personalmente al obispo a decirle Monseñor, no, yo no estoy de acuerdo con la comunión en la mano. Me dijo una cosa que es tremenda, tremenda, me dijo en definitiva es cuestión de ritos. No te preocupes, es cuestión de ritos. O sea, para el obispo el rito era poca cosa y el efecto fue que todos los sacerdotes de la diócesis no solamente afirmamos la comunión en la boca, sino que se comenzó a poner reclinatorios en las parruquias. Algunos me han dicho que es un sacrilegio, otros un pecado mortal, otros que se iban a condenar si comulgaban en la mano, los mártires, la generación de los apóstoles, los confesores de la fe y hasta la Virgen María recibían la comunión en la mano, recibirlo en un trono con las manos extendidas ofreciéndole al rey que viene, que venga como nuestro señor a sentarse en el trono de nuestra persona. Llega Monseñor Taussig, que fue ordenado, era sacerdote de la arquidiócesis de Buenos Aires y fue ordenado para la diócesis de San Rafael. Monseñor Taussig, Eduardo María Taussig, es el hombre que vino luego de Monseñor Garlatti. Monseñor Taussig pertenecía a una familia conocida en Buenos Aires, era un hombre de corte tradicional, discípulo de Carlos Sacheri, por ejemplo, que fueron muy perseguidos por la guerrilla armada argentina, Carlos Sacheri, Jordán Llenta, en fin, pero tenía algún problema él, personalmente, era un hombre muy duro, muy vengativo, vengativo. Entonces, él llega a la diócesis de San Rafael y ha recibido muy bien. Yo también con mi gente, con mis chicos, fuimos a darle la bienvenida. Pero claro, cuando llega el Papa Francisco, Monseñor Taussig da un cambio. Él va siguiendo el perfil del Papa, sería un poco eso. Sí. En Buenos Aires estaban Bergoglio y sus obispos y estaba Monseñor Aguer y sus obispos. Y Taussig era cercano a Aguer. Entonces, mudó completamente el episcopado de la región por un sentido más progresista. Sí. Justamente en la época de la pandemia. Exactamente. Ellos fueron los que decidieron, no el gobierno, no el gobierno político. Cuando llega la pandemia, estos obispos se reunieron y decidieron imponer la comunión en la mano con ocasión de la pandemia. Fue la ocasión para hacer el salto y fueron directamente por la Eucaristía. Primero, se cerraron las iglesias, cosa que nunca había pasado. La última vez que pasó el cierre de las iglesias fue en el Imperio Romano y la última es ahora. luego, ellos imponen la comunión en la mano y obligan y persiguen a los sacerdotes para que la den en la mano. El obispo y el papa no tienen jurisdicción sobre la tradición de la iglesia. Pueden enseñarla, pero no pueden cambiarla. ¿Cómo las personas recibirán esta prohibición? Muy mal. Muy mal, sí. Se juntaron las dos cosas. como la gente, los seminaristas y los superiores del seminario se opusieron a esto, fue la ocasión justa para que Roma decidiera el cierre. Esta es la carta a la que tuvo acceso a Ciprensa donde el papa Francisco se pronuncia sobre el cierre del seminario de Santa María Madre de Dios clausurado en el 2020 por disposición del Vaticano. Querido hijo, la rigidez no es un don de Dios, la mansedumbre sí, la bondad la benevolencia sí, el perdón sí, pero la rigidez no. Y la cuestión central que fue dada como justificativa fue la comunión en la boca, ¿cierto? Sí, señor. El primero que se planteó el no fue el rector del seminario. Dijo, no, yo no la doy y no voy a obligar a los seminaristas. Fue apartado del cargo. Luego vino otro rector más afín y fueron obligados uno a uno los seminaristas. algunos cedieron, ¿no? ¿Por qué? Porque otros sacerdotes de la diócesis pensaron que era importante negociar con la comunión en la mano, ceder con la comunión en la mano para salvar el seminario. Es una barbaridad, es una locura, eso no se puede hacer, no se puede negociar con el cuerpo de Cristo. Cerró finalmente el seminario Santa María Madre de Dios de la diócesis de San Rafael, provincia argentina de Mendoza. En ese sentido, fieles locales que no están de acuerdo con la medida participaron de un vía crucis. Obligaron a los seminaristas, algunos seminaristas recibieron la comunión en la boca y el seminario fue cerrado igual. Voy a recibir la comunión, entonces me dice en la boca no te la voy a dar. Digo, yo con el cuerpo de Cristo no negocio, le exijo que me dé la comunión. No, dice, no te la voy a dar. Digo, señor, dármela, no, vos te estás negando a que yo te la dé. No, le digo, si usted es el que la está dando, usted me la tiene que dar. No, en la mano te la tengo que dar. No, entonces no le digo, eso fue todo. Hay un tema musical que Monseñor Taussig lo prohibió, se llamaba así, Zamba del Seminario, en la cual se decía especialmente esto, Seminario de San Rafael es custodio de la Eucaristía. En el momento de cerrar el seminario, la última cosa que hicieron los seminaristas fue cantar por última vez la zamba. En fin. Un dos casos que llegó Atenoy sería del padre Casado. ¿Conocía al padre Casado? Sí, sí. El padre Casado, antes de ser seminarista, era camionero, conducía camiones. Él entra en el seminario, yo estaba delante de él, el día que él entró por la mañana, muy temprano, tenía bigotes, un pelo así, en fin, cosas de un camionero, ¿no? Y así como dejó el camion, se metió en el seminario, así. Fue un hombre extraordinario, muy sencillo, pero las cosas que él entendía las tenía clavadas en su cabeza, ¿no? Y de repente el obispo le ordena que deje de dar la comunión en la boca, lo cual él sabía que era el modo, lo sabía perfectamente como lo sabíamos todos, es el modo como la iglesia pide que se dé la comunión, en la boca y de rodillas. A sus fieles le daba la comunión en la boca, y de rodillas, ¿sí? Pero se enteró el obispo, se enteró. Y en, ah, tengo, quizá a usted le va a interesar, tengo un audio, ¿sí? Una cinta de una conversación que tuvo Monseñor Taussig y el padre Casado, ya cuando el obispo descubrió que el padre Casado daba la comunión en la boca y de rodillas contra la... Exactamente. Si me da un minuto, busco la cinta y lo... ¿Eh? 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 Esta cinta, Monseñor, no sabía que estaba siendo grabada. Y el padre Casado lo hizo porque sabía que tenía que defenderse de la agresión de Monseñor. Y sabía que era un trato injusto el que daba a los sacerdotes. Entonces dijo, yo voy a grabarlo para defenderme. Pero él nunca lo dio a conocer. Le voy a mostrar un poco para que usted vea. Cuando llega Alejandro ya están el canciller y un cura testigo. Era un juicio. Era un juicio. El obispo había armado todo. En primer lugar, vos te notificaste oportunamente del decreto del 31 de julio con la amonestación canónica, ¿no es cierto? ¿Has cumplido vos con la prescripción de no dar la comunión en la boca o has dado la comunión en la boca en todo este tiempo? Bueno, he tratado de ir explicando. La pregunta es si diste la comunión en la boca o no. Monseñor quería pescarlo, agarrarlo justo con una mentira. Entonces, no lo deja escapar. Se le pone los testigos y le dice, estaba notificado y amonestado. O sea, el padre ya estaba amonestado. Que si no cumplía, habría sanciones. Todo esto para proteger la comunión en la boca de sus fieles. Y el tono, aparentemente, ya en el inicio es muy agresivo. Porque el bispo tiene que ser el padre del sacerdote, alguien amoroso. Y ahí, en privado, lo que ves es una presión encima del padre. Muchos obispos son así. Muchos. Muchos obispos son... Afuera, muy sencillos, muy sencillos, pero adentro son rígidos, tiránicos. Tiránicos. Parece la fotografía de un bispo progresista. Exactamente. Es un bispo progresista. Sí, sí, sí. Y notorio, que es la parroquia, donde van todos los que no quieren comunicar en la mano, como hacen las otras las parroquias. No tendrías que dar ni una comunión más en la boca. Otra cosa importante del padre casado. Los demás sacerdotes sí se sometieron a dar la comunión en la mano. Él no. Se mantuvo fiel. Y sufrió muchísimo porque estaba entre obedecer una orden injusta y perjudicar a las almas o ayudar a las almas y caer bajo una sanción canónica. Las dos cosas no se podían hacer. Porque yo consigo imaginar dos aflições grandes para el sacerdote. La primera, tener que dar la comunión de una forma menos digna. Y la segunda, el sofrimento de los fieles. Porque los fieles fueron criados en ese espíritu tradicional de mayor reverencia. Y ahí, de repente, a ellos es negado la comunión en la boca. Claro. El primer criterio de la legislación de la iglesia es la salvación de las almas. No le importa. A este obispo no le importa. Evidente. Seguimos. Y no haber permitido que tu parroquia se diera ni una comunión más en la boca. Es suficiente. El camino lo tenemos que hacer todos. El obispo lo pidió hacer las 14 de junio. Y tu parroquia está en la ley de obediencia desde esa época. Y vos sos el parroquia. Tu parroquia. No él. No, no, no. Toda tu parroquia. O sea, él va a castigar a todos. Esto es muy violento para mí. Yo no sabía que vamos a hacer un juicio. Sí. Y me comunico que ya te suspendo en el ejercicio de tus ministerios. Y te voy a poner en el derecho a la parroquia del Carmen. ¿Pero por qué va a poner en el derecho a la parroquia del Carmen? Porque han desobedecido formalmente todas las discusiones del obispo. En la parroquia se sigue dando la comunión en la boca. A pesar de que no es la hermandada. Y porque toda la mayor parte de tu comunidad acumula así. Y la gente que quiere acumular en la mano se siente discriminada. Bueno, yo creo que ya entendí aquí claramente. El obispo está suspendiendo el padre de orden. Interjetando la parroquia. Solo porque el padre quiere dar la comunión en la boca como la iglesia siempre pidió. Sí. Tal cual. Así es. Como si fuese el mayor delito posible que un sacerdote podría recibir. Exacto. Es dar la comunión de forma digna. Sí, sí. Así es. Él es una autoridad superior a todos. Él, los obispos y el papa se ponen por encima de la tradición de la iglesia. No se puede. Es ilícito eso. Y así lo han hecho. Y este tema nunca se dijo que estaba mal. Vamos a hacer una cosa muy simple, padre, que estás suspendido. Entonces, para que te la levante tenés que hacer un acto de reconocimiento y de arrepentimiento. Y de propósito de la vienda. Y si no, yo pongo en el trincho de la parroquia. No se celebran la navidad, no se celebran dos meses los misterios cristianos. Así de simple. No estuvo bien lo que hice, me arrepiento, aunque vaya en contra de mi conciencia. Si tu conciencia lo promete, es decir que no estás en condiciones de obedecer a la iglesia como la iglesia lo pide. Esto se llama coacción moral. O sea, el hombre, el obispo critica directamente la luz de la conciencia. Lo cual pone fuera de la moral al católico. Si yo no sigo la luz de mi conciencia, yo peco. Entonces, el padre Alejandro Casado dice, pero ¿cómo voy a obrar contra mi conciencia? El obispo dice un error tremendo. Dice, no puede ser, es o tu conciencia o la iglesia. Como si la iglesia fuera contra la conciencia. O sea, está coaccionando moralmente al padre para que ceda en esto. Y usando siempre la cuestión de obediencia como instrumento para direccionar para un mal. Exactamente. La virtud de la obediencia es una virtud moral. Él pide una obediencia que está por encima de la moral y pasa a ser teologal. O sea, yo alcanzo a Dios en la medida que estoy unido a las decisiones de los obispos. Eso es falso. Eso es falso. Y él está pidiendo una obediencia que va contra la conciencia del padre Casado y contra lo que dice la iglesia. No puede ser socialmente. No hay nada que tenga que tener tu conciencia en duda, escrupulo, que esta es la justa. Es decir, que en el tema del artículo y todo eso no corren... En el tema de las partículas, si la persona de una partícula se la consume. Y si no, ya lo decidió un Papa Santo, San Juan Pablo II. Si fuera por esto, Cristo tampoco tendría que haberse puesto contra los fariseos y los saduceos. ¿Quién eres tú para ponerte contra el sumo sacerdote? La verdad está por encima del sumo sacerdote, del Papa y de todo el mundo. ¿Me voy a poner en contra de la gente? Sí, tenés que poner como dice el padre que tiene en su parroquia. Eso es lo que corresponde, de un parroquia o huevos, o huevos, o huevos. Esto es una grosería. Una grosería. Está siendo muy grosero el obispo cuando dice esto. No puede tratar un sacerdote así. Todo lo que he visto, que comuna en el álmano, nadie revisa nada. Entonces, viendo esa falta de inscripción. ¿Vos pensás que yo no lo veo, que el Papa Santo no lo vio? ¿Vos sos más vigilante que toda la Iglesia? No sé si soy más vigilante. Vos tenés que decirme, yo lo que he visto es común. Si queda alguna partícula sin visión, no hay que hacerse problema. Las partículas invisibles no están en la presencia de Jesús. Santo Tomás de Aquino dice el cuidado que hay que tener con cada partícula. Porque donde hay pan, especie de pan, está la presencia real de Cristo. En fin. Eso es el quilombo que hicieron. No, no tendré esto, no llevó a puesto ese señal. Estoy muy enojado. Ahí está. Dice el obispo, el quilombo, que significa un gran lío, un gran problema, que surgió por no obedecer lo de la comunión en la mano, dice, se llevó a puesto, o sea, destruyó el seminario. El seminario de San Rafael se pierde por la comunión en la mano. Porque en el privado no necesita tener la parte política. Él puede ser completamente sincero. Claro, claro. En la maldad. Dios mío. Porque este problema fue lo que llevó a puesto el seminario. Por las partículas que no se veron lo que fue. Si se fue el seminario, ¿cuál es el tema? Por las actitudes como vos, padre. La rebeldía del pelo por este tema es lo que ocasiona el cierre del seminario. Estoy muy enojado. Nunca me conocí así, me llevaron a puesto el seminario. Andá. Andá que sea la cosa que volvimos a decir. Imagino que o padre esté saído arrasado dessa reunión. ¿Y lo que sucedió con el padre casado después de eso? Ah, quedó en una disyuntiva que lo condujo a esto. Obedecer a la conferencia episcopal. Obedecer a Cristo. El padre casado enfermó. Enfermó. Le detectaron un tumor. Él le decía la cucaracha. Al tumor le decía, sí, tengo una cucaracha. Hemos llegado al cementerio de Malargüe. Y el cortejo fúnebre ya ha llegado. Vamos a rezar un responso bendiciendo la tumba del padre Alejandro Casado. De su cuerpo dormirá hasta la resurrección en el último día. No, 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 no. La gente rezaba para que él vuelva. Pero no, la voluntad de Dios fue que él diera la vida, digamos, por esta razón. Quedó como un testimonio. Sin embargo, tuvo todavía un momento de grandeza, a último momento. Monseñor Tauzic fue a verlo, ¿sí? Se confesó con Monseñor Tauzic. Y Monseñor Tauzic le dio la unción. Murió con los sacramentos dados por Monseñor Tauzic. No lo rechazó al obispo. Con la esperanza de la resurrección, concede a tu hijo Alejandro que descanse en paz en esta tumba. Hasta que tú, que eres la resurrección y la vida, lo ilumines con la luz de la resurrección. Y le permitas contemplar en el cielo el resplandor de tu luz eterna. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos más. Bueno, siempre lo recuerdo. Alejandro era un joven de secundaria, no sé en la escuela técnica, no sé cuál era el ENE. Salían como a las 11 de la noche. Bueno, hizo un retiro y se convirtió. Fue mi calamidad. porque salía a las 11 de la noche, creo. Se puso muy rezador. Me caía a la iglesia, rezaba, empezaba a rezar todos los días el rosario. Rezaba un rato, después venía a verme, ya eran las 12 de la noche, y tenía, siempre venía con preguntas, porque estaba descubriendo toda la vida cristiana, y preguntaba, y preguntaba, y preguntaba. Bueno, así que, después que rezaba, eran las 12 de la noche, yo esperaba para cerrar la iglesia, y me caía a mí a la pisa, el comedor, esta área, todo junto, una pisita chica, padre, ¿tiene algo que hacer? A las 12 de la noche. Y te pregunta, no, nada, ¿por qué? No, porque tenía, tenía unas dudas. Así que yo temblaba, cada vez que venía, todos los días venía a rezar dos años. Los recuerdo siempre, de fierro, rezado, rezado. El amor, la devoción de su vida, justamente es la imagen con la que lo vamos a recordar ahora que lo dejamos aquí. Esa hermosa idea de marcar los rosarios. ¿Cuál es el ensinamiento que el ejército padre Casado deja para el Señor? Primero, la caridad, caridad, amor a Dios y amor a las almas. Y en segundo lugar, firmeza en la fe, firmeza en la fe en Cristo y la Eucaristía. Él no quiso ceder a ningún tipo de presión y Dios le pidió la vida, le pidió la inmolación. Cristo es el salvador, nosotros somos los salvados. Y eso él lo mantuvo siempre así. San José, esposo y carne. Su visión era de ser esposo o esposo de la Virgen María y padre, cuidador, del salvador. Entonces, por lo tanto, tiene que tener un estado y todo lo aportado. Así, bueno, Dios lo conoce, porque Dios concede la caja de herramientas adecuada para el mecánico. Si el mecánico necesita este tipo de llave, si el carpintero necesita otro tipo de herramientas. Y bueno, para cada oficio, decir más, para cada función, Dios le va a dar una herramienta adecuada. ¿Y Dios quiere dar un balonús? Sí. ¿Y Dios quiere dar un balonús? ¿Y Dios quiere dar un balonús? Gracias. 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 Mil gracias. Y grita gracias a Dios. Todos los gobernadores de Dios son una gracia. Pero este regalo de los diecinuevos a través de este año y de catorce diálogo para estar Dios recibe para el país y de catorce diálogo. Y de catorce diálogo. Y de catorce diálogo. Gracias. Y de catorce diálogo. Y de catorce diálogo. Y de catorce diálogo. Gracias. Y de catorce diálogo. Y de catorce diálogo. Y de catorce diálogo. Gracias. y los hermanos Muchos de ustedes nos han confiado en el mundo de los hogares y con hermanos, familiares, amigos Todos nos han acerrado con los amantes y sacrificios con los trabajos y confiaciones con los amigos y esperanzas a los hermanos y esperanzas a los amantes y a los amantes Gracias hermanos, amigos de Santa María y de una parte Gracias a los familiares, amigos de Santa María El Padre de la Iglesia, la Iglesia de Santa María El Padre de la Iglesia, el Padre de la Iglesia del Padre de la Iglesia La imagen del Seminario de San Rafael fechado es algo maravilloso, que impede a cada uno de nosotros católicos una gran reflexión sobre lo que estamos comungando de forma digna o quanto estamos buscando as mejores missas existentes, o quanto estamos buscando os melhores sacerdotes. Aqueles seminaristas perderam a sua vocação porque não aceitaram menos do que poderiam entregar. E isso é algo muito impressionante. O que é isso? 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 Fueron muchas noches frías de rodillas ante la cruz del Señor Como humilde entre los santos, entre montañas de gracia y dolor Un fiel pastor que a su rebaño de las fieras protegió Se hizo roja en las tormentas, se hizo baluarte de Dios Su rosario se hizo trigo por esas tierras del sur Si hasta tiembla el enemigo ante tu nombre, León Club En esta zampa que canto, viene el recuerdo del seminario De allá por San Rafael, la cruz del sol fue alumbrando De allá por San Rafael, la cruz del sol fue alumbrando Seminario de San Rafael Eres guardia de la Eucaristía Eres molde de la Iglesia fiel Eres siervo de Cristo y María En mi canto quisiera volver Seminario de San Rafael ¡Gracias! 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 ¡Gracias!